Buenas tardes para todos. Comunidad Unidad Agrarista, nos encontramos con Iván y con Vanessa, estudiantes de movilidad internacional. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a preguntarles, estudiantes de movilidad, ¿ustedes de qué país vienen? México. Cuéntenme, ¿de qué ciudad de México vienen? Entiendo que vienen de la misma ciudad. Sí, venimos de Uruapan, Michoacán. Bueno, muy bien. Cuéntanos una cosa, ¿a través de qué mecanismos llegaron ustedes a ser parte de las actividades académicas de Unidad Agraria en este periodo intersemestral? ¿Cómo llegaron acá? Por parte del programa DELFIN, que es un programa de intercambio de estudiantes de diferentes países. Muy bien. ¿Qué estaban estudiando ustedes, o qué estudian, mejor dicho, qué estudian en México? Nosotros estudiábamos ingeniería en industrias alimentarias, los dos estaban en la misma carrera. Muy bien. Y cuéntame una cosa, ¿cómo dieron con Unidad Agraria? O sea, eso ustedes lo escogieron, el programa les dio opciones de varias universidades, etc. ¿Cómo hicieron? Cuando te vas a la plataforma DELFIN, que seleccionas la parte a la que quieres hacer la investigación, el enfoque al que le quieres dar, te dan a elegir muchas universidades, ya sea dentro de México o fuera del país. En este caso, fuera Colombia, Perú, me parece que Nicaragua y Costa Rica. Bueno, muy bien. Cuéntenme una cosa, Vanessa, ¿cuándo llegaron a Colombia y hasta cuándo van a estar? Llegamos el 19 de julio y vamos a estar, el programa se termina el 5 de agosto, pero vamos a estar acá hasta el 9 de agosto. Muy bien. ¿Y qué actividades han estado ustedes desarrollando en este periodo intersemestral aquí en Unidad Agraria? Bueno, pues cada quien tiene el proyecto en el que está trabajando, o sea, es independiente. Y entonces cada quien hace actividades distintas, pero cada siempre estamos trabajando en el laboratorio. Y dependiendo pues del proyecto en el que estamos trabajando, cada quien hace sus actividades, sus experimentos. Bueno, muy bien, Vanessa, muchas gracias. Iván, muchas gracias. Vamos a estar entonces entrevistando a otros de sus compañeros para conocer sobre la experiencia. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Igual, gracias a ustedes. Ingresa a www.uniagraria.edu.co